Estamos sufriendo y disfrutando a partes iguales, porque esto es una fiesta. A veces la música nos deja escuchar algo, hemos podido hablar con varios aficionados y ahora quiero enseñaros un poquito el entorno en el que estamos, porque aquí no todo es fiesta y diversión, también hay comida. Y quería preguntarle, amigo, ¿qué tal va el negocio? ¿Cómo va el negocio, amigo? Bien, bien, vamos hablando, vamos funcionando bien. ¿Está mereciendo la pena haber venido a esta fanzón? Eh, sí, de momento sí, a ver qué pasa la noche, a ver qué ahora acaba esto y a ver, pero de momento sí, merece la pena venir. ¿La gente se está portando bien o hay lío? Sí, se está portando bien, a fin lío, esto sí, maravilloso. Tenemos aquí un grupo de aficionados, uno tiene la copa, ya la levantamos, la copa de Europa. Va a ser nuestra, va a ser nuestra, un paleti. Cuidado que nos quemamos. Vamos a llevarnos la primera, que esperen los madridistas otro día a la décima, esta vez tiene que ser nuestra. Gracias. Ya habéis visto cómo está el ambiente, entre chorizos, parrillada, música, incluso, incluso, hay gente bebiendo agua, poca, eh, porque se están bebiendo otras cosas y mucho. Lo seguimos contando un poquito más adelante. Muy bien, a lo mejor comer uno de esos chorizos, Julio, te ayuda un poquito para la garganta, no sé, todo será cuestión de probar, ¿no?, que tienes que aguantar muchas horas. Más que unos chorizos necesitaré algo de agua. Si alguien me escucha y me puede traer agua, de los que hay por aquí se lo voy a agradecer mucho. Por supuesto. La garganta ya no está para chorizos, me temo. Desde luego. Marchándola de agua para Julio. Sí, sí, sí.